...años que realmente nos lleven a convivir en paz y que nos den la posibilidad de vivir en un ambiente sano. Digamos que Cali es Cali y también el Loma. Una canción muy sencilla, porque Cali es Cali y lo demás es Loma, sí, claro, nosotros somos parte de Cali. Hoy gran parte de lo que ustedes consumen, consumimos, y digamos que parte del empleo se genera en la zona rural. Pensamos al revés, pensamos en lo urbano y olvidamos lo rural, y en lo rural está el agua. En lo rural está la vida, en lo rural está el bosque, el alimento que a diario llega a nuestros centros comerciales y que nos hemos olvidado. Y entonces el gobierno, repito, el establecimiento, se ha trazado unos planes de desarrollo cada que entra un alcalde, y cada cuatro años comenzamos a hacer cambios abruptos, a gastar recursos y a generar un poco de inversiones que no son necesarias y que nos llevan a un caos como el que tenemos en el día de hoy. Es cierto que el mundo ha transformado, es cierto que hay un problema a nivel mundial, el calentamiento global y otras situaciones que se presentan, pero en el fondo, en nuestro territorio hablamos de Colombia, rico en todo lo que tiene que ver con selva, bosque, flora, fauna. Pienso que es uno de los países más importantes a nivel mundial. Pues lamentablemente quienes están allá gobernando siempre pasan por el sismo de las comunidades. Nosotros hemos hecho recorridos en la parte alta donde nos encontramos la minería ilegal, que no es un secreto. Con eso hace cuatro o cinco años atrás va a salir en los periódicos. Los alcaldes hacen una visita, toman la fotografía, llevan 20 policías, y uno piensa que ya está solucionado el problema. Y aún los bosques, a las tres de la mañana los están talando, las zonas de reserva, donde supuestamente no va a estar ocurriendo esto, pasa y pues llega lógicamente a la zona urbana, en el caso de Siloé, en el caso de la Comuna 18, Comuna 1, que somos zonas de ladera y comenzamos a generar impacto. El primer barrio donde comenzó a irse el agua, donde tenemos de abastecimiento de agua, donde tenemos problemas de recursos hídricos, fueron las zonas de ladera. Nosotros captamos el agua del río Mena.